Yo estoy cansada de ir a todos los días y que me digan que no. Yo escuché que aquí en Del Toyota siempre dicen que sí. Y yo necesito un carro nuevo. ¿Tú me puedes ayudar? Viniste al lugar indicado. ¿Tienes mal crédito o no tienes crédito? No, no tengo crédito. ¿Y tienes ITIN Number? Sí, ITIN Number sí tengo. Estás en el mes de San Pato. Con tu ITIN Number estás aprobado. ¡Sí! ¡Qué fácil es comprar tu carro nuevo en Del Toyota! Ven y aprovecha las ofertas de San Patricio y llévate ese carro 2022 que tanto quieres. Jack, sell them for less. Y recuerda, amigo latino, que si es Toyota, es Del Toyota.